Eso es muy raro todo. ¡Opa! ¡Pampita también! ¿Tenemos Pampita también? ¿Tenemos Pampita también? Voy a decir una frase que suelen decir bastante acá, no suelo decir yo, pero... ¡Me gusta esta Pampita! ¡Yo lo digo! ¡No sé quién la dice! ¡Yo, yo, yo! ¡Me gusta esta Pampita! ¡No, yo compré esta Pampita! Te suele decir... Porque me parece que hay mucha... Hablas acerca de la supuesta crisis con Pico Monaco, que para mí no existe, por lo que hablé no existe. No, no la desmientas a Tamarita. No, no la desmiento a Tamarita, digo lo que yo averigüé. ¡Uy, ya me puso cara de ver! Segunda nota por Tamarita. Que Dios te ayude. Bueno... ¿Cómo es el gesto? Seguí, seguí, matate solo. ¡No! Le ponemos el pecho. Nosotros vivimos del rumor, nos llega un rumor, ahí tratamos de chequearlo. Pero una cosa crisis... Para bancarla a Tamara en esta, perdóname Marce. Para una cosa crisis y otra de separación. Claro, ¿cuántas veces Pampita desmintió la separación y las crisis con Vicuña? Sí, pero... ¿Cuántas veces? Lo hacía más enérgicamente, eso es lo que, por eso digo, valoro esta Pampita. Me parece que acá Pampita, en realidad es como que le da como que lo resbala. Las otras, desmentía que nos mandaba a estudiar a la escuela de periodismo y todas esas cosas. No fuimos nunca. No fuimos nunca. No le hicimos cuenta. Y en este momento se lo marcamos también, porque le dijimos, ¿qué te crees? Que nos mandamos a la escuela de periodismo. No es que nosotros nos quedamos callados. No. De ninguna manera. Pero en este caso se la ve tranquila, habla de eso, habla también de su programa. Y bueno, sabe que está en un momento de crecimiento y que todos los ojos están... ¿Cómo está el programa? ¿Está bien? ¿Cómo está? ¿No le van a cambiar algo? Te pregunto. ¿Van a hacer un reality de modo? Una cosa nueva. ¿Están buscando cambiarte el look? Están buscando su lugar. Están buscando un formato, tal vez. Todavía lo están buscando la forma. Es un programa que está muy bien ubicado en el horario. Un horario hermoso tiene. De una novela que hace números de prime time, que hace 11, 12 puntos de promedio. Destacable de Pampita, con respecto, por ejemplo, a lo que pasó con Sol Pérez, la verdad que independientemente de que se puso el vestido y que algunos dicen, sí, pero vos dijiste que te quedaba más delicado. A mí me parece que estuvo bien. A mí me parece que estuvo bárbara, la bancó a muerte y la verdad que fue una posición de unión con la mujer. La verdad que no es el programa, chicos, a Sol Pérez con el vestido. La verdad que no es el programa, chicos, a Sol Pérez con el vestido. Es la interrogación de todo uno. Pero no lo vi. No lo vi. No lo vi. A mí me queda bien, a mí me queda delicado, fino. A vos te critican, te quedas como bien. No es así, Carolina. No es así, Pampita. No es así. Para nada. Quedó horrible. ¿Cómo es? No es así, Carolina. ¿Cómo es? No, Carolina es una mina de verdad, porque a ver, Sol Pérez fue la tercera en discordia de la primera separación de Pico y Pampita. ¿Qué hace Carolina? La contrata en su programa. Digo, a ver, me parece que... No te quiero desmentir, pero al enemigo hay que tenerlo siempre cerca. Bueno, evidentemente lo que hizo fue llevarla de su bando. Y lo del vestido fue una mujer que es solidarista. A mí el vestido fue. La ningunidad estuvo bien. Esa es tu maldad que vio eso. Tu maldad vio eso. Si querés lo vemos juntos y vamos bien. Lo vi. Igual, para... Tiene diferentes cuerpos. Tiene diferentes cuerpos también. Sol Pérez es más exuberante. Pampita es una mujer con curvas más... Para mí fue súper solidaria y generosa. Pero aparte dijo, a ver, atrévanse a criticarme a mí. ¡Pará! ¡Pará! No está bien. Dijo así. Es la conductora. Se paró y dijo, a ver quién se atende. Bueno, vamos a verla. ¿Qué les parece? Divina. Esta pampita que yo soy el que digo, esta versión a mí me gusta. Nos estamos yendo de viaje. ¿Qué pasó? Me vinieron a visitar amigos chilenos. Qué amigos que se vienen con toda la valija. Son un amor. Son divinos. Sí, sí, sí. Qué buenos amigos. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Se habló de una crisis tuya con Pico. ¿Cómo van a dar la relación? No tenemos nada que decir. Son cosas que se dicen, pero que no nos podemos hacer cargo. No da ni para aclaración. Sí, no, porque se dicen un montón de cosas. Hoy se contó que cuando hiciste tu evento para los chicos, él fue un ratito, se fue solo, vos justo te habías ido, volviste. Es que yo estaba con los chicos y él tenía un evento, por eso no fuimos por separado. Sí, pero bueno, pero eso también suma, viste, a todos los rumores. No, no hay que ver cosas donde no hay. ¿Están bien ustedes? Sí. ¿Siguen conviviendo? Sí. Sí, todo divino. ¿Y por qué pensás que sale todo esto? No, es parte de esto. No, por favor, no, no, somos una pareja súper querida, recibimos amor todos los días de parte de seguidores, de los medios, de todos lados. ¿Y que no suban fotos en las redes sociales tampoco significa nada? No, porque la verdad que el Instagram muchas veces no lo manejamos nosotros, tenemos cosas comerciales todos los días que subir, y no sé, a veces se da que subimos un montón, a veces no, no estamos viajando, capaz no hay nada interesante para poner, uno es pudoroso con eso. ¿Casamiento? No, ya les dije, ni casamiento ni baby este año, nada. Este año nada. Nada. ¿Pensamiento futuro puede llegar a ser? Y sí. ¿Un deseo a futuro? Si todo va bien, eso a la larga pasa. Está bien, habla de todo, ¿no? Porque qué es una crisis, chico, también, una pelea de un día, es una crisis. Sí, por eso te digo. ¿Una pelea de dos horas es una crisis? Igual no lo reconoce ni eso, y se dice que es una, se dice ella misma somos una pareja querida, y es verdad, los dos se han potenciado. Eh, perdón. Pero nadie, escúte que sea una pareja querida. Para mí, para mí la potención más, Pico fue potenciado por Pampita, más que Pampita Pampita. Que fue, conocimos a otra Pampita, no la que se enojaba por largo. Y la vida también, la vida te va cambiando, chico, la edad, toda la vida te va cambiando. Y tú, bueno. Vicuña influyó un poco en eso, eh. Sí, yo creo que Vicuña es un momento.